Hola chicas, mi nombre es Agustina Gómez y soy una de las seleccionadas para ser embajadoras de Grecia. Hoy les voy a mostrar las prendas que no les pueden faltar en su placar. La primera prenda que les voy a mostrar es este vestido negro básico que para mí no les puede faltar porque lo pueden usar. Con una remera por ejemplo como para el día o sin la remera para la noche. El segundo must es un par de zapatos negros, eso sí que no les puede faltar porque van para todo tipo de eventos. Además son súper livianos y lo pueden usar como para ir a la facu o también como para salir a la noche. Y completé este look con un turbante que es súper abrigado para este invierno. Otra cosa que todas tenemos y no nos puede faltar en nuestro placar es un jean básico y yo elegí este en este azul que es el astizado y me parece que es súper cómodo. Este jean me gusta porque es una de las primas tendencias, está bordado y también está desplegado y queda súper canchero. Otra cosa indispensable que tenemos que tener sí o sí es una buena cambera de cuero porque la podemos usar tanto en verano como en invierno para el día o para la noche y es súper combinable. Elegí esta cambera porque tiene los bordes acordonados y eso es lo que hace que sea diferente a todas las demás. Yo sé que todas piensan que los pantalones de cuero se usan siempre a la noche para salir, pero también los pueden usar durante el día con alguna remedita o alguna blusita. El último must es una campera de jean. Puede ser un estilo más boyfriend o una más clásica. Eso fue todo por hoy. Si tienen alguna otra prenda que nos pueden llegar a recomendar, la meten abajo. Les mando un beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!